Señoras y señores, la nueva escopeta llamada Sacrílego. Esta escopeta la pueden encontrar en la luna, ya sea haciendo el eventito ese culero. Es una escopeta de postas, yo pensé que era algo diferente, pero pues no es una de postas. Y pues no tiene un buen rol en realidad. Tiene empuñadora de disparo a cadera que no se usa cuando tienes una escopeta de postas, ¿verdad? Y también tiene un monitor de pulso que si no tienes a mono te va a servir de pito. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va en el crisol, señores. La lógica es irrefutable. Los que mueren merecen el olvido. Eres cruel, pero justo. Por mecos, Axie. Necesito que salgas tú primero, Dud. Gracias. Ahora sí. Ah, cabrón. Muy bien, nuestra primera baja con esta madre. Ay, cabrón. Está bien, güey. Qué difícil es usar escopetas, Dud. Neta, no me explico cómo hay gente que pueda usar escopetas. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Teammate, muy bien. You better, ¿verdad? Híjole, dude. Teammate, no lo estás viendo, idiota. Toma, güey. Aquí vamos a aventar un smoke. Toma, güey. Toma, güey. ¡Ay, güey! Ahora allá. Muy bien. Allá. Muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos! Ok. A ver, ¿por dónde vienes, pinchi? Toma, güey. Se tarda un chingo en empezar. Gracias, pendejo. A proteger el territorio. Defiéndan las zonas. Defiéndeme esta, güey. Mira, aquí viene alguien. Ven. Tomames. ¿Dónde estás, güey? Ah, cabrón. ¿Dónde estás, bitch? ¡Ay, no! Bueno, a ver, aquí. ¡Ay, güey! Toma, güey. Ven. Muy bien. Ah, pensé que alguien venía a este lado. Muy bien. Ya sé, Shaxx. Necesitas muchos. Aquí. Quizás tú. Muy bien. Mira, ¿qué sabe este güey de nuevo? ¡Ay, güey! Neta, teammates. Todos ahí. ¡Fight! Ah, ok. Digo, ok, ¿verdad? ¿Cada quién? Cada quien hace sus pendejadas como quiere, ¿verdad? Mejor salto, ¿verdad? Dijo el vato ese. Al cabo, si salto no me va a dar. Puedo aumentar una granada ya, ve. ¡Rápido! Ay, güey. Muy bien. Bueno, ese sujeto ya usó su super. ¿Vas a venir pedazo de caca o qué? Acércate, viejo, acércate. ¿Vas a venir pedazo de caca o qué? Nice. Toma, güey. Toma, ni siquiera puedes hacer nada bien, pedazo de inverno. A ver, por aquí está un güey que tiene una escopeta o no. Toma, güey. A ver, yo quiero esta. Esta amo. Ahora, por aquí vamos a usar el super. ¿Por qué? Hijos de su madre. No tienen ni idea de por dónde vengo. ¡Ya, perros! ¡Ya, perros! ¡Temate! Toma, güey. Toma, toma. Hombre, mírase, güey. Toma, pin... No mames, güey. Ni siquiera fue baja. Toma, güey. Cuando les pones una escopeta enfrente, pues ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Ahora, vamos a agarrar aquí. Toma, pinche. Toma, güey. ¿Otra vez? De hecho, gracias por el amo. Lo de ahí arriba. Toma, güey. Toma, güey. A ver, ¿por dónde están? Allá. ¡Ah, pinches! ¡No! Toma, no mames, güey. ¿Es real? A ver, pinche madre. ¡Toma, güey! Con un demonio. Ok, vámonos de acá. Creo que este güey va a salir por aquí. ¡Oh, qué pedo! ¿Qué chingados fue eso, güey? ¡Neta! Creo que salen por allá otra vez. Sal, pedazo de caca. Gracias, pedazo de caca. ¡Oh, my way! Ahora creo que acá arriba. Vamos a agarrar al menos a una persona, por favor. ¡Oh, my way! ¡Quítate, teammate! Vamos a agarrar a este güey aquí. ¡Oh, my way! ¡Ah, no está! Bueno. Muere, pinche. ¿Aquí viene alguien? ¡Toma, güey! ¡Toma! ¡Tú pinche escopeta! ¡Oh, pues ya no puedo hacer nada! ¡Sí puedo! ¡Ping! Hay un sujeto que se vino para acá. Muy bien. Aquí viene alguien. ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, pin! Vamos a ver si esto funciona. Muy bien. Sí funcionó, mira. Muy bien. ¡Toma, pin! ¡Ajá! ¡Chingazo fue a bajar! ¡Cómanse esa, idiota! ¡Ahí vienen las croqueteras! ¡Oh, my way! Vamos a morar aquí. ¡Oh, man! Y todavía se ofenden porque les dices mancos a los escopeteros, no man. ¡Ah, cabrón! Bueno, a ver. Sale por acá. Cuidado. ¡Toma, güey! ¡Ah! ¡Oh, my way! Ahora, allá. ¿Dónde están, perros? ¡Quiero verlos saltando! ¡Ahí viene este, güey! ¡No, bye! ¡Spicy! ¡Oh! ¡No puedo creer que le haya dado en la cabeza! ¡Muévete, tú, idiota! Ahora, estos güeyes vienen por arriba, entonces, pues... Es más, ¿sabes qué? Vamos a poner eso ahí. ¡Oh! Jeje, bye. ¡Oh, my way! Ahora... ¡Ahí! ¡Vete al churi! ¡Vete al churi! Cuidado, dude. Gracias. 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 Ahora, allá. ¡Tomen, güeyes! ¡Muy bien, dos! ¡Muy bien! ¡Ah, rayos! Pensé que ibas a venir, cabrón. Jeje, güey. Ok, bien eso, güey. Jeje, bitch. ¡Buena, teammates! Aquí es más. Jeje. Y hasta ahorita está funcionando. Mira, no saben por dónde estoy. ¡Hello, bitch! ¡No! ¡Eso! Oye, ahí sigo sin ammo, maldita sea. Bueno, a ver, aquí salió alguien. ¡Ah! Me puse enfrente de ese inver... Tense ustedes en la madre, Dux, con sus supers. Yo aquí mato a este pendejo, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí. ¡Bitch! ¡You taut! Ahora... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Vas a venir o qué pedazo de caca? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Oye, ya, mira. Culearon mejor. A ver, ¿hay alguien que va a venir de este lado? Es que va a venir aquí de este güey. Güey, ¿cómo que no le vi? Toma, güey. ¡Hijo de tu pin! ¡Bitch! ¡Bitch! ¿Creíste? ¡Ah! Cambié mis emotes. Se suponía que ahí iba a tirar el micrófono, güey. ¡Hola, dude! ¿Cómo están? Eres un pedazo de caca. Todavía que les perdones la vida, güey. Parece en AMLO. ¿Eso qué, güey? No tiene nada que ver. ¡Ah, güey! Toma, güey. ¿Ves? ¿Ves cómo puedo destrozarte en cualquier pin? ¡Hoy has ganado! ¡Pero debes respetar a tus oponentes! ¡Los oponentes me la pelan! A ver, viene alguien por acá arriba. A ver, güey. ¡Ah! ¡Oh! Y este pinche joto ya se va. ¡Bye! ¡Have a great time! No me digas que es... No, hombre. No, no, no. No, no, no. ¡Ah, ja! Era yo, pende... Muy bien. Por aquí viene alguien. ¿Dónde están perros? ¿Dónde están perros? Por aquí. Muy bien. ¿Le vienen un hombro? ¿Dónde chango le viene? ¡Cuidado! A ver, ¿por dónde vienen? Güey, ni se ven. ¡Toma, güey! Ahora, aquí... ¡Puta! ¡Toma, güey! ¡Ah! Si no es competencia ese güey no es nadarda. A ver, aquí hay un pendeje. ¡Ah! Yo pensé que había mucha gente en C. ¡Maldita sea! ¡Oh, ma, güey! Quise matar al mismo güey dos veces. ¡Oh, ma, güey! ¡Oh, ma, güey! Aquí estaba ese güey da. Pues fíjense que la escopetilla está chida. Pero. Este rol no me gusta del todo. Entonces hay que conseguir una mejor. Y, pues, cuando consiga una mejor, la probamos, ¿verdad? Y, bueno, qué bueno que me acompañaron hasta el final. Espero que os haya gustado el video. Y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Bye.